Así van los trabajos en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro. Bueno, bueno, se está trabajando en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís. ¿Están trabajando en el terreno? Bueno, y la pregunta es, señores. Entonces, eso vamos a verlo de acá a octubre del 2024. Vamos a ver si las estrellas orientales, vamos a ver si podrán jugar en el próximo torneo que empiece en octubre, 2024-2025. Vamos a ver si estará listo para que las estrellas jueguen en el estadio Tetelo Vargas. Si habrá juego en San Pedro. Ustedes dejarán en los comentarios. Y vamos a ver qué tal en octubre, a ver si habrá pelota en San Pedro de Macorís y las estrellas orientales. ¡Ay!